ah van a hacer noticias ahorita son robóticas estas entonces no tienen camarógrafos de estudio por la mañana tenemos uno para hacer pero esto todo es robótico y quien opera a las cámaras robóticas hay un persona que los operan en otro cuarto pero es programado ahora por el director hey hey how are you Christine? you doing a cutting? just taking over the set who's trying to do my job? we are going to do that there así es que si puedes bajar por un momento y luego I'm going to be right here Jose they can stay on set oh you're going to be on set? you're going to be over there? oh ok i love you i love you